es que espera que hay minas por aquí recto y si tiramos un pepino yo tengo un bazooka si quieres abrir la puerta román que me han matado román no entiendo quién nos ha visto esta vez yo tampoco tengo una nueva idea joputa si empezamos a hacer hola chaval que me ha metido un pepinazo aquí dentro de la casa a mi me ha explotado el coche en el que estaba montado hombre lo que es atacarla el video puede quedar gracioso porque creo que no hemos hecho nada bien es decir la hemos cagado de 40 formas distintas tengo un plan a ver anima estoy por tirar alguna granada para dentro a ver si soy capaz si caen dentro y tiene un filete desde aquí me la tiro encima seguro ahora viene un que se viene un oso trombo que nos va a comer oye jajaja jajaja carga el booby tengo c4 jajaja te lo dejo ahí dentro de su casa se están cayendo al suelo no hagan mucho jajaja de la asenta dorada tu tranquilo tranquilo somos la policia no se preocupen no se de donde salgo vamos a ir oye que se espeso de los malos échate para atrás no tenemos que bajar a traveses hijo puta a tomar burro a tomar burro tío esto no es serio tengo una de estas con torreta en cada uno de estas con torreta yo conduzco y todo disparan venga voy ven rápido porque me van a enganchar yo creo que ya está suficientemente mosqueado espera hostia que el coche está jodido encima el coche está jodido me cago en su puta madre yo creo que está suficientemente mosqueado como para que lo veamos en el coche pero yo que no se porque se han puesto así tío hostia eso no habrá sido tu no y hay carteles de las putas minas vamos a salir volando hostia y tanto que hay carteles que los estoy viendo desde aquí no hay amales que las estoy viendo he oido que estas cerca de ragatahuada es la fortaleza de nur cuidado cuidado que te estoy viendo mientras nur siga al mando que estará movida de seguridad vale vale mira que lo estaba viendo venir hostia tu explotar bueno mira esto es dos tontos muy tontos este video se va a llamar dos colgados muy fumados o algo así claro no he durado ni un 10 horas que yo no tengo ni putas de polon de pues yo voy no vas tomas por culo señora hostia hostia francotiradores 2 o 3 sus puta madre me han salido 3 o 4 rayos de un tirón no 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 no